Marco, un amigo de la loma, un amigo Marco Para arriba fue, que paso? Se le cayó un poco de verga Pero subió? Subió, subió La primera loma Turno al Zamuca de Ronnie La primera loma ¿Qué le pasó al compañero? 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 ¿Se te quedó impresionante? Está perdiendo la presión ¿Qué le pasó al compañero? ¿Qué le pasó al compañero?